Música 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 Es que hay demasiado, ¿sabes? Ah, conocer a famosos, grabar videos con famosos, con youtubers, ¡sad rico! Es mayor, tener una línea de moda La Play 4 con mi fórmula Salir por la tele Pedir a escuchar para la gente Que no hubiese mal bullying Me gustaría ser súper heroína Una y el coco Pues me gustaría ser youtuber Ser youtuber Pues me gustaría Una semana Una doctor Delante de suiche Que una niña que yo quiero De mi clase pues que me quiera Sin duda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!